ya es que 80 iría a grabar, 80 de grabado pero háganle 80 para cómo estás Andrés David, muy bien cómo estás Andrés David oiga miren, esos son los ploveros de la Juana los nietos miren, los nietos de la Juana hey, pare eso, hombre pare el globo, mérmele y lo para y al nieto mayor se marica lo haga se marica le pega mucho al pie ay, que quema ay, párenlo, párenlo pero la dice que eso es para allá a mí ¿cuál? 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 ¿sabes? 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 ah, eso hay un respiro no, no no, no 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 ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿Qué te parece? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?